¡Muy buenas a todos, roleros y roleras! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la cosilla? ¿Acordáis de esta mesa? Yo sé que hace mucho ya que no teníamos... Bueno, que teníamos pendiente un vídeo de esta sección, pero joder, es que no he tenido tiempo y entre unas cosas y otras y hacer otras cosas, pues es lo que hay. Pero no se me ha olvidado que íbamos por la Playmania número 33. Esta, como ya dijimos, la guía no está. ¿Qué guía trae, se supone? La de Resident Evil Code Verónica y Drácula 2. Aparte traía esa guía de gran turismo de 36 páginas aparte. Pero bueno, esta sí la tengo. La tengo. Perdón, es que está el ventilador puesto, que es que aquí estamos a 40 grados. Esta sí la tengo, evidentemente en un caos por ahí. Y las otras, pues de esas veces que las arranco, las arrancaba. Cosas de la juventud. Y seguramente las tendré guardadas también por ahí en un cajón. Pero bueno, aquí teníamos reportaje de Final Fantasy X. El juego de rol que marcará una época no se equivocaron. Final Fantasy X marcó un antes y un después en la saga Final Fantasy. Marcó un antes y un después. Aparte de que fue un juego que trajo a muchísima gente a la saga Final Fantasy. Porque, bueno, pues la historia era muy bonita y súper cuqui. Y aparte que fue el primer Final Fantasy en lanzarse en la PlayStation 2. Pues nada, he tenido que apagar el ventilador porque esto era imposible. Se me iban pasando la página todo el rato. La acción tiene nombre Devil May Cry o Dante. Claro, si tiene nombre será Dante, no Devil May Cry. Pero bueno. Aquí nos cuenta que el pasado 23 de agosto que ha compuso por fin a la venda uno de los juegos más esperados de PlayStation 2, Devil May Cry. Juegazo, Dios mío. Yo lo probé en su día y dije, oh, puñetra maravilla. Y mira que lo compré de rebote. Porque fui a la tienda donde yo compraba juegos X, random, llamémoslo X. Vi la portada y dije, oh. Pero no era mi intención comprarlo. Ni lo conocía por aquel entonces, pero lo compré y no me arrepiento. Luego aquí tenemos Crash Bandicoot. Ataca de nuevo. El rey de las plataformas llegará en breve a PlayStation 2. Oye, ¿habéis visto lo que he hecho de Crash Bandicoot? Os lo voy a enseñar. Mirad lo que he hecho del Crash Bandicoot. Rato guapo, eh. Es un stand para los manducos. Os lo pongo esto así y te sujeta el mando. A ver, espérate, a ver si tengo un mando por aquí. Ah, mira, aquí hay un mando. ¿Tú qué? ¡Ea! ¡O flama! ¿Qué no? ¡Tú guapo! Bueno, a ver, es que así es un poco raro. Es que está la cámara colocada de esta manera, pero era todo guapo. ¿Qué no? Ala. Era lo que quería enseñar, punto. Al final me lo quedo para mí. Lo único que hay que pintarlo. Y es que yo no tengo tiempo de pintarlo. Mira que lo he intentado acá, pero es que no tengo tiempo para ponerme a pintarlo. Aquí tenemos más cositas. Aquí tenemos más cositas. Maravilla del mundo. Desde el 17 de julio, los afortunados japoneses disfrutan del décimo y esperado capítulo de la saga Final Fantasy. Esta vez en PlayStation 2. El interés que ha despertado nos ha animado a realizar un nuevo reportaje en el que os contamos todo sobre esta joya. Recordemos que antiguamente era súper, súper, mega común que los juegos saliesen en Japón y a lo mejor al mes, dos meses, tres meses, seis meses, se han dado casos de incluso dos años, llegasen los juegos a Europa, a España. Era algo muy común en la época. Hay juegos como The Legend of the Gaia. El Legend of the Gaia salió en el 98 y sin embargo aquí a España llegó en el año 2000. O sea, era algo súper común. Pero qué voy a deciros yo de Final Fantasy X que no se haya dicho ya. El Emotion Engine. Que es, muestra su expresividad. Se encarga de animar los rostros de los protagonistas como en ningún otro juego hayáis visto. Es que esto fue una revolución. O sea, que sí, que había algunas cosas meme. A día de hoy son memes como lo de la risa de... De Tidus. Pero joder, esto en la época fue súper mega revolución. Es que fijaos. Esto era... Estamos hablando que esto es 2002, eh. Mira, Final Fantasy va a ser el primer gran RPG de PlayStation 2, aunque no podemos reforzarlo hasta 2002. Una locura. Pero estamos hablando que esto es 20 años, 22 años, 23 años fácilmente. Hostia, estos eran gráficos cojonudos, acojonantes. Y aquí tenemos otro gran juego de la saga Siphon Fighter en el 3. Que es el 2, o sea, el 2, no. El 1, a mí, era el meme. Teníamos una demo. Corregidme si me equivoco, pero hay una misión en el Siphon Fighter 1. Es como en las calles, que es creo que es la primera misión que hay enemigos en los edificios y demás. Bueno, pues con esa demo lo que nos dedicábamos a hacer era con el taser, enchufar con el taser a distancia a los enemigos y enchufarlos hasta que salían ardiendo. Y esa era nuestra diversión de la tarde. Y ya, era toda la anécdota que quería contar. Por lo demás, pues Siphon Fighter 3. Yo no soy super fan de los shooters, ya sabéis. Harry Potter. Perdón. Harry Potter. Y la Piedra Filosofa. La magia que embruja a tu PS1. Si vivís en el planeta Tierra, seguro que conocéis Harry Potter después de 4 libros y en espera del estreno de su película, Harry se prepara ahora para dar el salto a PS1 de la mano de EA Games. En una mágica aventura que promete estar a la altura del personaje. Este es el juego de... Flipendo. 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 Yo creo que sí. Nunca jugué a ningún Harry Potter. A ver, he visto las pelis. Yo no me he leído los libros. Mi novia es super fan de Harry Potter, pero yo no... Pero me... Yo me he visto las pelis y punto. Los juegos no me los he jugado. Quitando los juegos War Legacy que los jugamos aquí en directo. Si no, nada. Esto sigue siendo Harry Potter, pero... Es que esto tengo que enseñarlo. ¿Sabéis por qué? Porque justo... Eh... Ayer... Bueno, ayer cuando estoy grabando este vídeo para vosotros, pues no sé cuándo será. Pero... Eh... Me vi las tres pelis. Hice una maratoncilla de las tres pelis de Hora Punta. Son... La hostia. Son la caña. Hora Punta. Con Chris Tucker y Jackie Chan. Me encantan. Y esto se estrenaba el 5 de octubre. A partir del 24 de septiembre, participa en nuestro concurso para ganar una Playstation 2 en Aurum.es. Todos a Aurum.es. Joder, que vais a ganar una Play 2. De este juego ya hemos hablado más veces. De Italian Job. Eh... Lo ponen aquí como el auténtico heredero de Driver, pero sin embargo solo es un juego, literal, basado en la película con el mismo nombre de Italian Job, que por cierto, irá a verla porque está bastante bien. A mí me gustó bastante esta peli de acción, de robos y demás. Sale gente muy top, así que darle un tiento porque vale la pena. Dino Crisis 2. A ver. Yo sé que aquí hubo mucha gente que se desencantó... Se empezó a desencantar de Dino Crisis... La hostia, le dieron un 10. Pero... A mí, personalmente, me gustó más el Dino Crisis 2 que el Dino Crisis 1. Sí que es cierto que el Dino Crisis 2 abandona un poco lo que es el survival horror y se convierte más en un shooter, porque, si no recuerdo mal, creo que podías comprar munición y toda la hostia. Pero a mí me gusta un poquito más. Yo, esto, para gustos culos y cada uno tiene el suyo. Habrá gente que le guste más el 1, habrá gente que le guste más el 2. Y habrá gente muy rara que le guste más el 3. Vale, aquí tenemos, como siempre, el consultorio. Vamos a ver, porque echándose una vista por encima, he visto por aquí una pregunta que podremos leer relacionada con lo nuestro. Y creo que es de Final Fantasy. Vale. La pregunta, bueno, o el apartado, se llama así. Final Fantasy Chronicles. Sí que es cierto que salió tanto Final Fantasy Chronicles, bueno, más bien salió Final Fantasy Origins y Anthology. Que creo que era en el Anthology que venía el 4, el 5 y el 6. El 3 no salió en ninguna de las versiones porque el Origin es el 1 y el 2. Pero bueno, y llegaron totalmente en inglés. Pero bueno, le responden, sí es cierto, pero en Estados Unidos. En Europa es muy improbable que aparezca esta recopilación, más aún que lo hagan en castellano. Sí llegó, no como Final Fantasy Chronicles, sino como Final Fantasy Anthology. Aunque yo tengo, aparte de tener esta versión de la Anthology, tengo una versión muy especial para mí. Y es este Final Fantasy Collection. Que básicamente, esto es una edición japonesa, ¿vale? Que lo compré cuando estuve en Japón, la compré. Me costó realmente nada, porque es que no me costó prácticamente nada. No sé si me costó mil yenes, que son como, al cambio eran como ocho euros. Pero, fijaos, está bastante bien. Como he dicho, es la versión japonesa. Y trae... Fijate que bonita es. Anda. Trae este... Final Fantasy 4. Final Fantasy 5. Final Fantasy 6. Pero creo recordar, llamarme loco, me he confundido. Si no recuerdo mal, creo que Final Fantasy Anthology... Si no, ahora os lo confirmo. Ahora lo miro las tonterías y os lo confirmo. Creo que la Anthology solo eran el 4 y el 5. No llegó ni el 6 siquiera en esa edición. Sí, confirmamos que el europeo, ¿vale? La versión europea que llegó aquí a España, solo contiene la versión del juego Final Fantasy 4 y 5, no la del 6. Entonces, aquí a Europa nos llegó la versión de Origins con el 1 y el 2. Y Anthology con 4 y 5. Luego llegó el 6 aparte y el 3 nunca llegó. Porque aquí en España el 3 era el 6. Era una cosa muy rara, ¿vale? Aquí en España el 3 era el 6. Pero no se llamaba... Era todo muy chungo. Esta edición solo salió... Ni siquiera Final Fantasy Chronicles ni siquiera tenía el 4, 5 y 6. La versión que salió en Norteamérica contenía el 5 y el 6. El 4 no. Porque aparte traía un CD con música. Pero esta versión que tengo yo japonesa sí que viene el 4, el 5 y el 6. Muy bonita, por cierto. Aquí, como siempre, guía de compra. Velocity. Deportes. Plataformas. ¿Dónde están mis...? Mira, aquí tenemos juegos de aventuras. Juegos arcade. La madre que lo parió. Esto... Vale. De PlayStation creo que agruparon los de aventuras con los de rol. Porque si no... Sí, mira, porque está ahí Grandia. Sí, mira. Los de aventuras. Tenemos ahí Grandia. Es una putada. Porque Grandia también... Es un juego bastante interesante. Pero solo llegó en inglés. Tenemos ahí Metal Gear. ¡Uf! Juegazo. Resident Evil 3. Juegazo. Medieval. Bueno, vale. Luego tenemos por aquí... TRF. 2. Retro Alyx. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaos que Breath of Fire 4. Valía 4.000 pesetas. A día de hoy... Ese juego a día de hoy cuesta... Cuesta caro. A día de hoy cuesta cariño. Pero es un juegazo. Fijaos. Legend of Dragon. Valía 8.000 castañas. Y a día de hoy también es un juego bastante caro. Ya estábamos dejando aparrecada en esta época. Estábamos dejando aparrecada PlayStation 1. Y ya estábamos... Ya estábamos volcándonos en PlayStation 2. Aquí ya estaba saliendo más catálogo de PlayStation 2. Aunque todavía en las revistas no teníamos un apartado de RPG. De rol. Porque tenemos aquí Dark Cloud. Juegazo. Me encanta. Evergrace. Que... 10.000 pelas. La puta madre el Evergrace. Que sí que es cierto que... No es que sea un juegazo. Pero... Bueno... Estaba para darle. Onimusha. Juegazo. Un 9. Se lo merece. Yo no le doy un 10. Porque evidentemente... Tienen sus carencias. Darle un 10 a un juego es... Un error totalmente. No hay un juego perfecto. Pero... Un 9. 9 y media. Guay. Pero un 10. Yo no le doy a ninguno. Porque todos tienen alguna carencia. Evidentemente. Lo hacen personas. Las personas... Cerramos. Aquí tenemos un juego que se llama... DNA Dark Native Apostle. Ni pa' jolera idea. Pero lo que me interesaba era... Enseñaros esto. La pantalla... De la PS One. Para poder llevártela a donde te saliera de los poroncones. Y jugar donde quisieras. Una pantalla TFT de 5 pulgadas. 5 pulgadas. Y luego a partir de aquí... Pues creo que es todo... Sí. Juegos de... De deportes y cosas así. El Tony Hawk. ¿Quién no ha pasado tardes... Jugando a las demos de Tony Hawk? Bueno... A quien le gustaran los juegos de skate... Pues... Tendría el juego. Nosotros jugábamos a la demo. Porque no nos íbamos a gastar dinero en un juego de skate. Oh, pues no. No todo eran deportes. Batman Vengance. El héroe de la noche. Regresa. En versión animada. Vale. Esto era un juego. Por lo que veo. De Batman. Pero... Modo... Dibujo animado. No con... Gráficos... Más... Tan realistas. Nunca jugué juegos de estos... Estilos superhéroes. La verdad. Ni... Ni los Batman. Ni Superman. Ni Spiderman. No me llaman la atención, la verdad. Y luego ya, pues... El Formula 1. Un juego de boxeo. Todos estos juegos yo... La verdad es que... Ni fu ni fa. A menos que los tuviese en demos. Si no, yo evidentemente... Juegos de estos no me compraba. Es esto que... Esto que es. Airblade. O sea, otro juego de... Skate. Pero aquí tenemos... Twisted Metal. No. Me llamaba mucho la atención. Para comprármelo. Pero con las demos... Sí que nos echábamos unas tardes graciosas... Con los Twisted Metal. Lo que digo. No me voy a gastar 60 pavos en este juego. O... Bueno, 60 pavos a día de hoy. No me voy a gastar... 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesetas... Que costase en su día. Pero... Si venía en una demo... Y podíamos echarle unas orinas... Ahí con la demo... Pues sí, pues mira, ¿por qué no? Y ya por aquí... Pues lo típico de... Los concursos... Y pues la guía de... Compra del centro mail... Como siempre... Ahí tenemos la Playstation 2... Que valía 70.000 pesetas... Y ese Dark Cloud... Que valía... 9.490 pesetas... Que a día de hoy son casi 60 niveles. Parece que no, pero... Fijaos ese Onimusa Warlords... Que valía 10.490 pesetas... Que a día de hoy son más de 60 euros. O sea, los juegos... No han bajado de precio. Y bueno, esta revistita... Es cortita... Porque... Como ya hemos dicho... Le faltaban las guías... Y le faltaba todo... Entonces son cortitas... Pero... También... También... Pero tú dirás... Que bien a continuación... Por... Por loco... ¿Qué te digo yo? Por... De lo que más tengo... Playmania... Y la otra es... Por... La Hobby Consolations... Que es de la otra que tengo... Bastantes revistas... Esta... Si está gorda, eh... Esta... Esta se ha comido... Fijaos... Vamos a ver... Para que veáis... La comparación... Entre una y otra... Fijaos... Que la Hobby es básicamente... Como el doble de la otra... Pero bueno... Yo siempre he dicho... Me gusta, tío... Las portadas de Hobby Consola... Están bastante chulas... Y esta está bastante nueva, eh... O sea, está... Nuevecitas... Fijaos... Que quitando ese doblez que tiene ahí abajo... Apenas... Está deteriorada por el... Por el lateral... Esta está muy nueva, tío... Muy nueva... Muy, muy, muy nueva... Bueno, pues con este Spiderman... Dos... Enor... En la portada... Estamos hablando de la... Hobby Consolas... 152 de mayo de 2004... Estamos hablando que esta revista... Está nuevecita... Tiene 20 años... Bueno, no... Tiene un poquito más de 20 años... Porque... Ya no... Estamos en mayo... Pero... Está... Flama, flama... Ahí tenemos... Gratis... Un póster doble... De Driver... Los mejores de 2003... Vale... En exclusiva... Spider-Man 2... Aparte... 50 juegos nuevos... Y como podemos ver ahí... Esta revistita... Costaba 2,99... Además... Primer contacto con Jack 3... Analizan... Ninja Gaiden... Y... Un poco más... Así que... Nada... Esto ya será para el... Próximo... Capitulazo... Que por Dios... Espero que llegue antes que este... Lo siento... Soy humano... O no... No lo sé...